Un lamentable accidente de tránsito se registró en el Cáñaro la tarde del jueves 24 de febrero, dos días antes del feriado de carnaval. Una intensa lluvia cayó durante las labores de rescate. Todo esto provocó un embotellamiento vehicular. Se ha producido un accidente aquí en la red estatal de 59, entre un micro de la cooperativa San Fernando, que cubría la ruta de San Fernando a Cuenca, con un auto quebró levitara de placas PKR 142. Durante el accidente, el conductor de Vitara acaba de fallecer. Y asimismo el conductor del micro de la San Fernando abandonó el lugar del accidente. Detrás del señor sí hubieron algunos carros que en el momento del impacto casi se fueron encima de él. Como puedo observar, un choque de bastante energía, bastante deformado el vehículo pequeño. Y como les mencionaba, es de este vehículo en el que está la persona sin signos vitales. El feriado de carnaval 2022 arrancó el sábado 22 de febrero y se prolongó hasta el 1 de marzo. Bomberos Girón realizaron varios operativos preventivos. El feriado en Girón bastante movido, tomando en cuenta que es un feriado que estuvo autorizado prácticamente después de dos años de pandemia. Y esto sumado al tema de feriados anteriores, Navidad, fin de año, creo que era uno de los más importantes que se veía venir en el Cantón y a nivel nacional. Sectores turísticos fueron bastante concurridos y por ende el tráfico se intensificó por esta y otras razones. Y un tráfico bastante más de lo normal en la cuenca Girón-Pasaje. Tengo entendido que por problemas de molleturo y también por problemas en la vía que pasa por el cañar se supieron manifestar. Varios llamados de emergencia recibieron en la estación de bomberos. Bueno, en lo que fue los días de carnaval prácticamente nosotros tuvimos 14 emergencias. De las cuales de estas 14 emergencias, 9 fueron llamados o solicitudes de ambulancia por diferentes tipos y 5 siniestros de tránsito. Los siniestros de tránsito pues entre leves, moderados y graves también en algunas ocasiones. Dentro del feriado en sí, personas heridas que fueron atendidas tanto por Cuerpo de Bomberos de Girón como el tema del Ministerio de Salud Pública. Y también incidentes donde hubo no pacientes críticos tal vez. Sí, tal vez pacientes con estado intermedio de salud. Pero incidentes con múltiples víctimas. Por ejemplo, la noche del 27 fue un siniestro de tránsito, un vehículo grande contra un pequeño que fueron 6 pacientes los que fueron atendidos en el sitio y otros trasladados al hospital de Girón. Pero como saldo positivo se podría decir que durante este feriado, al menos en nuestra jurisdicción, no hubo gente fallecida por siniestro de tránsito ni por ninguna otra razón. Gracias por ver el video.